Mi amor, desde ahora, prometo hacerte mucho, pero mucho, muy feliz. Siento la paz ahora, amándote en la soledad, hoy sufre y llora, porque se va de mí, siento un amor divino. Besándote, gracias a ti, por fin suspiro, y vuelvo a sonreír. Estoy de noche y de día, desearte, y de día, desearte, de día, desearte, de día, desearte, y de día, desearte, de día, desearte, que me amote, porque me entrega más hermoso, que eres tu y fin, que eres tu y fin, que eres tu y fin, fin, fin. ¿Tú llegaste a mi soledad? Y al mirarte yo sentí inquietud Parecía un sueño y no verdad Que hubiera alguien como tú Me llenaste de felicidad Me llenaste de tu juventud Te estreché en mi cuerpo en la ansiedad De ser tuyo en plenitud No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo Mi amor desde ahora Provecho hacerte mucho pero mucho muy feliz Siento la paz ahora Amándote en la soledad hoy sufre y llora Porque se va de mí siento un amor divino Besándote gracias a ti por fin suspiro Y vuelvo a sonreír Estoy de noche y de día Deseándote y la verdad yo no sabía Amar y aprendí Estoy muy orgulloso Teniéndote porque encontré lo más hermoso Que eres tú y ti Y si me ves mi amor que estoy Algunas veces triste Es que la soledad me hirió Antes de irse Porque conmigo estaba muy Acostumbrada, acostumbrada, acostumbrada Y al verte llena de amor Y de alegría sintió la muerte Al ver que yo sentía la vida Amenazando con volver Cuando te vayas, cuando te vayas, cuando te vayas No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo Mi amor desde ahora Prometo hacerte mucho, pero mucho, muy feliz Siento la paz ahora Amándote en la soledad hoy sufre y llora Porque se va de mí siento un amor divino Besándote gracias a ti por tu suspiro Y vuelvo a sonreír Estoy de noche y de día Beseándote y la verdad yo no sabía Amar y aprendí Estoy muy orgulloso Teniéndote porque encontré lo más hermoso Que eres tú y ti Y si me ves, mi amor, que estoy Algunas veces triste Es que la soledad me hirió Antes de irse Porque conmigo estaba muy Acostumbrada, acostumbrada, acostumbrada Y al verte llena de amor Y de alegría Sintió la muerte al ver que yo Sentía la vida Amenazando con volver Cuando te vayas Cuando te vayas Cuando te vayas No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo No estaré más, más solo Porque tú estás conmigo